Vamos a empezar, secretario. Correcto. Buenos días, Javier. Gracias por presentarse a esta etapa de proceso para la integración de los consejos distritales del Instituto de Escolar Electoral de Mar de California para el Proceso Electoral Local 2018-2019. Para comenzar, me informaré que mi nombre es Clemente Ramón Lendoza, soy consejero presidente del Instituto de Escolar Electoral, quien estará a cargo de la conducción y realización de esta entrevista. El propósito de la misma es conocer más acerca de su persona para poder valorar su identidad al cargo, por lo que le plantearé una serie de preguntas sobre sus experiencias profesionales pasadas. Es importante que al responder proporción de información suficiente que me permita conocerlo más a fondo. Por favor, sea tan específico como le sea posible. Al responder la pregunta inicial, en caso de que se requiera mayor información, daré preguntas complementarias. El tiempo de la entrevista es de 10 minutos, si hay alguna pregunta. No, correcto. ¿Por qué decide Javier aspirar a ocupar el cargo de consejero distrital? A lo largo de mi vida, ya me he relacionado con muchas experiencias, así que me he querido entrar a la política. Nunca me ha gustado, nunca me había gustado participar. Hace, en la elección pasada de federal, participé como observadora electoral y me gustó. Me gustó muchísimo la participación. Me gustaría más involucrarme, involucrarme en una situación así de estar en medio de algo tan importante como que es la elección de nuestros servidores públicos o políticos. Y a raíz de ello viene de hace seis meses, de julio para acá, cuatro meses. ¿Cuál sería su aporte en caso de ser destinado con el sector electoral a la institución electoral del Estado y a por lo largo de California? Pienso que tengo un criterio muy imparcial y muy objetivo con respecto a los derechos que se deben de tener los políticos, los derechos ciudadanos y pienso que mi aporte sería más valioso para él. Sí. No me... No me puede narrar una experiencia profesional en que se haya enfrentado a una presión, aunque todo su vida laboral ha hecho el sistema bancario, pero no hay un poco en instituciones, muy adóquilo su profesión de agrónomo, pero que haya enfrentado una presión por parte de terceras personas para tomar una decisión o cambiarla. ¿Ha vivido eso, presiones, para que cambie algo? Sí, porque yo fui gerente de la compañía de seguros, fui... ¿De qué compañía? Probador de la compañía de seguros. Fui coordinador de siniestros y a mí me tocaba tomar decisiones tan importantes como era pagar o no pagar cantidades inmensas de dinero. Y sí, efectivamente, recibí presiones para revocar alguna decisión que haya tenido sobre un pago o no. Y eso para mí era lo más... Fue la parte así de tomar una decisión. ¿Qué hizo? Mantenerme en lo que era lo correcto, en lo que me marcaba en los manuales. Hay una situación que no expresé en el currículum porque siempre lo he... Nunca lo manifiesto porque pienso que es aparte de mi formación profesional como agrónomo. Duré 15 años en medios de comunicación. Nunca lo menciono porque es aparte de mi formación profesional. Siempre lo he tomado como algo adicional a lo que yo hacía porque me gusta mucho. Tengo licencia de locutora, soy profesor deportivo. Nunca lo menciono en mi currículum. ¿Me puede relacionar una experiencia profesional que se le haya tocado participar para construir colegiadamente una solución a un problema? ¿En qué haya participado para solucionar un problema? ¿Colegiadamente? ¿La solución colegiada? No, básicamente no. ¿Cuál es su opinión sobre el Instituto Electoral? Pues es un nuevo órgano, como lo mencioné, es importante. Es importante siempre que haya la parte ciudadana que determine las reglas, las condiciones para que se dé una elección dentro de lo que marca la ley. Y los ciudadanos deben de ser la parte participativa de esos órganos. Es una parte muy importante del Instituto Electoral. ¿Cuáles son los problemas o debilidades que usted le detecta al Instituto? ¿Y qué oportunidades de mejorar a mí en ellos? ¿Problemas que le observo al Instituto? No, yo he estado siempre pendiente cuando suceden elecciones, de la forma en que los medios de comunicación observan el trabajo de ustedes. Yo he visto que es muy imparcial, que es muy bueno. Una observación que yo aportaría no la tengo la verdad para decir alguna mejora del Instituto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.